Se me llenó el estudio de gente como ustedes podrán ver ¿Cómo les va? Bienvenido, buen día Buenos días, muchas gracias por invitarnos Bueno, la invitación es porque el sábado hasta ahora, en la cancha de Villa Italia se va a hacer una peña folclórica Sí, es así Nosotros le queremos llamar festival para que sea un poquito mejor No, por eso está bien, un festival folclórico Sí, festival folclórico Brasil, Hilario Lago Sería, sí, el próximo sábado a las 21 horas hasta ahora estamos en la canchita calle Brasil y Hilario Lago, en el barrio Villa Italia donde tenemos bueno, yo voy a mirar el papero si, estaría Candel y Samón Luis Miguel Rodríguez que siempre, cada vez que nosotros tenemos un evento siempre está lo llamamos Él quiere cantar Él canta, él va Él está siempre, no falla nunca después tenemos el ballet de Tierra Adentro también Camila Bolinaga cada vez que la necesitamos un mensajito sí, está, no falla después está Mateo Villalba Franco Mendoza que vos por ahí lo conocés un genio ese es un genio bueno después está ah, Juan Pina Barrini nos facilitó que justo quería presentar un grupo se llama Grupo Serenateros de Salta ah, lo conozco bueno, eso lo trae el Kunji claro y Juan Pina nos facilitó la posibilidad de tenerlo a los chicos así que no estaba bueno no estaba no lo teníamos en carpeta pero a partir de ahí se agregó y vamos a ver cómo sale y bueno después tenemos el cierre con Rumbo 4 que ya todos sabemos lo que es ¿no es cierto? sí, sí, por supuesto va a haber servicio de cantina va a ser un normal como tenemos siempre ahí va a haber bondiola que esa es la especialidad del Club Gitalia la bondiola al disco sí, muy buena después tenemos Matambre va a haber bueno, va a haber choripana hamburguesa de todo así que los esperamos ojalá que si el tiempo nos acompaña sería espectacular porque al aire libre sería mucho mucho más bueno y si por una de esas casualidades en la enclemencia del tempo bueno estamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer todavía recién ahora se nos ocurrió eso a ver porque suspender no se podría suspender porque ya está los artistas tienen la fecha ya ocupada sería algo así que tendría que ser estresado sí o sí salir corriendo diríamos para tratar de conseguir un lugar está bien la cantina va a ser del Club la cantina va a ser es todo del Club todo del Club esta vez todo el Club antes se hacía compartida esta vez nos arriesgamos y vamos a ser de todos nosotros como para ver qué nos sale están trabajando con mucha gente también si si gracias a Dios tenemos muchísimos muchísimos a pesar de que somos poquitos ahí acá pero hay muchísima gente trabajando atrás nuestro que gracias a eso hemos avanzado todo lo que se vio y vos decís que las chicas no van a hablar hoy por ejemplo yo creo que sí que algo van a decir si están para acompañarme casi a ella la tenemos la vestimos de golpe no sabés que ese es el problema cuando no viene vestido de verde acá desaparece en el fondo y bueno justo me olvidé de avisar que no tenía que venir vestido de verde pero bueno cuénteme algo chicas que forman parte hay alguna comisión de damas está bien esto no 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 el club digital tiene una particularidad muy muy buena que es una sola comisión para todo nosotros trabajamos en todo ella vos la vas a ver en la cantina de infantil en la cantina de inferior en la cantina de su 23 de primera en la cantina de la peña en la cantina de lo que sea van a estar trabajando siempre trabajamos la misma gente pero hay hay mucha gente antes me veían a mí todo el tiempo entre la parrilla ya cansado no ahora ya claro ya no querían más ir a comprar porque me veían a mí entonces ahora no ahora está Marta está ella está Nati hay mucha gente está Juan Carnero Paula qué sé yo me voy a olvidar está Ratelli la señora Ratelli Giovanna no sé hay tanta cantidad de gente hoy que me olvido seguramente de mucha gente David que es el parrillero que nosotros tenemos Marta y David son los que me sacaron la parrilla y bueno ya está en algún momento llegaba eso no pero está bien está bueno aparte hoy por hoy el auge de los festivales folclóricos las peñas folclóricas ha pegado mucho en salto y los artistas que tienen son de primer nivel nosotros apuntamos a es como como hizo Fede con la carrera del Villa ya que está la mezcla un poquito apuntó a la primera le salió bien trabajó muchísimo de hecho está trabajando para la tercera ya falta poco ya falta poco entonces nosotros cuando el festival también pretendemos hacer lo mismo queremos tener algo ya bien armado y que si sale bien que seguramente va a salir bien porque estamos trabajando para eso para que después siga siga que no se pare ahora que vamos a hacer una sola y nada más la idea es y arrancamos con los artistas de primer nivel que a eso las entradas anticipadas tienen otro valor anticipadas en el 2000 y en Puerta 2500 correcto para que la gente quiera aprovechar porque 500 más es importante también le recomendamos que se lleven reposeras o sillas porque si bien va a haber va a haber muy poca cantidad porque si tenemos que salir el alquilar se complicaría un poco más en la entrada también así que los esperamos el próximo sábado ojalá que nos llueva así lo podemos hacer al aire libre a las 21 horas ya está abierta la puerta pueden entrar directamente a comer porque la pareja ya va a estar preparada para el sabor ¿se puede llevar mate? porque mucha gente pregunta si pueden llevar el mate pueden llevar o sea no comida pero si el mate como para pesarlo bien mate y reposera se puede llevar mate y reposera recomendamos que lo lleven así que bueno repetime los artistas los artistas si te los digo va a estar Candel y Zamón Luis Miguel Rodríguez Valet Tierra Adentro Matiú Villalba Franco Mendoza Iseaya Grigueras ese es el trío ese es el trío que van siempre después está el grupo Serenateros de Salta y el cierre espectacular de Rumbo 4 bueno vamos a andar seguramente voy a estar por ahí y bueno yo no lo no lo quería mencionar pero va a estar la condición de Tato Mendoza que cada vez que nosotros nos llevamos bueno agradecerte públicamente porque nosotros desde que estamos ya hace 10 11 años que estamos siempre siempre te tenemos en cuenta para todo y nunca nos falla por eso gracias nombre de todo salvo que me emborrach y no podés presentar los últimos bueno no importa de última de última lo tenemos hasta unos riquis que ya tienen cara para todo si algún agradecimiento para alguien especial o es todo de Vigitalia nosotros si no si bien es de todo Vigitalia nosotros siempre agradecemos al municipio porque siempre nos abren las puertas nos apoyan en todo a Camilo siempre lo volvemos loco en todo pedimos una cosa pedimos otra y no te sacan el cuerpo nunca entonces agradecimiento a a la municipalidad a la gente que compone todo no es cierto el municipio y bueno a toda la gente que nos acompaña que es mucha y a la gente que trabaja más que nada a la gente que trabaja a la gente de Vigitalia que trabaja bueno así que como dice ahí en el pie de pantalla sábado 4 21 horas Hilario Lagos y Brasil en el predio de Villa Italia hasta ahora va a ser ahí ojalá que sea ahí se puede llevar mate y reposera si así que la gente vaya le recomendamos que se lleven reposera porque va a ser larga la noche bueno genial y los artistas que ya dijiste así que bueno lo mejor de los éxitos seguramente nos vamos a estar viendo vamos a andar tempranito para organizarnos me dijiste que te íbamos a juntar antes pero hasta ahora todavía tenemos tiempo el sábado 7 de la tarde me llama y dice venimos a charlar si pero bueno mira recién ahora hoy a la noche va a llegar Camila Boliná que está estudiando y llega tarde llega a 10 y media no importa vos pasá que yo te espero porque si bien tampoco nos podíamos ver encontrar Tato muchísimas gracias por este espacio y bueno te esperamos y nos vamos a estar viendo volvemos enseguida hacemos una tanda enseguida volvemos vuelta